Música Amigos y amigas, seguimos informando el coordinador departamental del MEP, Carlos Moreno Dijo que arriba, director del diario Leral y director de Cultura Alcahueteó con declaraciones al diputado José Andrés Arocena Ah, no, fue una nota que, sí, se me fue un poco la moto Fue una nota que sacó el director de Cultura Diciendo que los centros mexicanos tenían que llamar Andrés Arocena Y me pareció como una alcahueteada a José Porque había sacado la mayor cantidad de votos del Partido Nacional Pero lo que dije fue una barbaridad ¿Te parece una alcahueteada? Y cuando alguien saca mucha cantidad de votos Empiezan a arrimarse todo alrededor Digo, está totalmente desprendido lo que es la formación de los CASI Que fue lo que parece que hizo Don Andrés Arocena Con los centros MEC, que son casas de la cultura Lo que pasa es que un poco el enojo venía Porque hace poco y critica mucho el director de Cultura Entonces, nada, es eso A veces uno tensionado por el trabajo Y eso le da un poco bronca ¿Usted piensa que el director está nervioso Con la actuación que usted tiene en el interior? Sí, 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 sí De hecho, lo ha demostrado Porque en el interior el Departamento de Cultura no ha hecho nada Siempre manda la sinfónica Cuando le piden algo le manda la sinfónica Porque es lo único que tiene ¿Lo que tiene? Sí, 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 sí El único que tiene Todo el dinero del Departamento de Cultura Se gastó en la sinfónica juvenil Y no ha podido responder a los 26 pueblos Que tiene el Departamento de Florida Y que no es función nuestra de los centros MEC Responder tampoco Nosotros tenemos programas propios Entonces hay una gran demanda en el interior Porque no hay, no van espectáculos Y bueno, ya hay una sobreexplotación De la sinfónica juvenil Y de los chiquilines que trabajan en la sinfónica Eso es mi punto de vista personal Amigos y amigas, cambiamos de tema El presidente del directorio del Partido Nacional El senador Luis Alberto Geber Anunció en Florida el lunes Que pediría horas después Un pedido de censura De la Ministra de Salud Pública Susana Muniz Por el caso de ACE Nosotros en el día de mañana En la sesión del Senado Con el senador Solari Que fuimos los que hicimos el llamado a sala A la Ministra de Salud Pública Vamos a presentar una moción de censura Que es activar el mecanismo constitucional Que es citar al Senado de la República Para censurar a la Ministra Porque son insatisfactorias Las explicaciones que dio en el Senado Con respecto a las graves irregularidades Que se demostraron que está sucediendo En salud pública Ella estaba en conocimiento En cuanto a las irregularidades Y a nuestro juicio No actuó como debería de actuar En una investigación Que si no es por la justicia No averiguamos Por lo tanto Nosotros creemos Que es nuestra responsabilidad Activar los mecanismos de censura Y naturalmente Aquellos que van a votar en contra del mismo Bueno, tendrán que explicarle a la población Por qué votar en contra Nosotros tenemos sobradas razones Que mañana vamos a explicar De por qué son insatisfactorias Las explicaciones de la Ministra Que en su investigación administrativa Terminó solamente haciendo una observación En el legado De la funcionaria que era responsable Sobre cuidar la facturación De las empresas En la justicia hay Diez procesados Uno con prisión Creo que hay una diferencia muy grande Cómo actúa unos Y cómo actúan otros Por eso vamos a activar Esta censura En el Senado de la República En el día de mañana El Presidente de la República Entregó 550 máquinas Al Congreso de Intendente Para repartir entre todas las intendencias Consecuencia de lo recaudado Por el impuesto al patrimonio Que, bueno Abarca a todas las personas Que tienen Grandes extensiones De tierra Hay que destacar Que la inversión Fue de mil millones de pesos Hay que corporizar regiones Para que tengan capacidad De hacer Por sí mismos Eso vale tanto Para la enseñanza Como puede valer Para la caminería No creo que la caminería De este país Se pueda atender Desde Montevideo Y allá va un ingeniero Con camioneta Y viene El ingeniero Con camioneta O la enseñanza Tiene que hacer Un par de baños En un liceo En Pilarajaya Y allá va el señor arquitecto Para probarlo Allá tienen que conseguir Un albañil Y hacerlo Necesitamos Sinceramente Una actitud Mucho más descentralizada Con organismos Que den seguridad De carácter regional Esta es la última entrega Se cierra un periodo La plata que pagó Esa parte del pueblo uruguayo Que pagó este impuesto Son maquinarias Que se van a invertir En el trabajo del interior ¿Por qué nos pareció justo Que pagaran Los grandes propietarios De tierra? Porque no tenemos empacho En decir lo que pensamos Iban a ser los más grandes Beneficiales De mi parte Al borde De los 80 años Vuelvo a afirmar Lo que dije ayer Voy a seguir Militando Mientras los huesos Me respondan Porque se necesita Renovación En pila En este país La mejor renovación La tienen En los viejos Cuando van acumulando Y acumulando Tanto fracaso Y tienen algo Para decirle A la gente Que viene Mire que por acá Puede ir Y por allá No debe Hablamos del ámbito Policial Una persona fue Procesada Por un delito Especialmente Agravado De rapiña El pasado día Martes Una persona Del sexo masculino De iniciales CSLC De 25 años Fue agredido Físicamente En la esquina De Bache Y Ordoñez Y General Flores Por dos masculinos Con intenciones De hurtarle Un par de championes RIVOC De color blanco Y rojo Y un gorro De visera Abordó Por lo expuesto Se dio aviso A personal De la seccional Primera De nuestra ciudad Quien tomó Conocimiento Del hecho En forma inmediata Personal policial Concurrió al lugar Logrando detener A dos de los referidos Agresores En tanto Un tercer participante Se dio Raudamente A la fuga Ambos Fueron trasladados A la seccional Los detenidos ESB De 19 años Y BMSF De 15 años En el día de ayer Y por así Haberlo dispuesto A la justicia competente Se procedió A conducir A ambos Responsables Del hecho Habiendo dispuesto A la magistrada Actuante Para ESB El procesamiento Con prisión Como autor Responsable De la comisión De un delito De rapiña Especialmente agravada En tanto Para BMSF Su libertad Este viernes Una casa Se incendió En la zona De la estación De Afe Las pérdidas Fueron importantes En dos dormitorios Por suerte No se lamentaron Heridos Los bomberos De Florida Intervinieron En la mañana De este viernes En un incendio Que se generó En una finca De la calle Walter Hugo Sisto A pocos metros De la estación De Afe Aparentemente Según la información Extraoficial El fuego Se habría originado Por un cortocircuito Vecinos De la vivienda Que estaba deshabitada Avisaron Al destacamento De bomberos De lo sucedido Los combatientes Del fuego Controlaron Rápidamente El fuego Aunque no pudieron Evitar Que se quemara Uno de los dos Dormitorios En la vivienda Vive una pareja Con sus cuatro hijos Por suerte Los niños más pequeños Se encontraban En la escuela Lo que pasó ¿Qué le contaron? No sabemos bien Todavía están trabajando Los bomberos Y nosotros pensamos Que es un cortocircuito O algo de eso Porque no había Nada aprendido Y no había Nadie en la casa ¿Es como un dormitorio Y parte del otro? No, me parece Que es solo un dormitorio Que está No es tanto ¿Quiénes viven La vivienda? Vienen mis padres Y somos Cuatro hijos ¿No había nadie? No, absolutamente Mis hermanos chicos Estaban en la escuela Yo y mi otro hermano Estábamos trabajando Y mis otros padres También estaban trabajando O sea que dentro de todo Solamente perdían materiales Sí, sí Por suerte fue Solo eso nomás ¿Cómo se enteran Del siniestro? Mi madre justito Venía llegando Y los vecinos Ya habían avisado Y venían los bomberos Y la policía ¿Estaba avanzado ya el fuego? Ah, no tengo ni idea No hemos hablado nada todavía ¿Qué es lo que se ha perdido? La habitación de mis padres Lo que hay en la habitación Solo eso ¿Y niños pequeños Tienen la familia? Sí El más chico tiene Ocho años ¿Estaban en la escuela entonces? Estaban en la escuela Todavía Sí Por suerte Gracias Gracias a ti Volvemos al ámbito político Los jóvenes colorados Del movimiento juvenil amarista Se manifestaron a favor De la baja De la edad de la imputabilidad El movimiento juvenil amarista Lista 22 Declara Respecto al plebiscito A la baja De la edad de la imputabilidad En la próxima elección Nacional de octubre Además de la votación De integrantes A parlamento nacional Se vota por el plebiscito Que promueve A la baja De la edad de la imputabilidad Modificación del artículo 43 Y la disposición especial B De la constitución de la república Luego del estudio del tema Exponemos argumentos Como información adicional El actual código penal Es del año 1934 Aquellos jóvenes Que recién tal vez A los 18 años Estaban saliendo De la adolescencia No son lo mismo De la actualidad También esto nos lleva A la oposición Que la baja de la edad Deberán ampliarse A otros derechos Todo joven No va a caer En la prohibición penal Ordinales Sino aquellos Que sean penalmente Responsables Por los delitos Antes mencionados El éxito de esta reforma En caso de aprobarse Será por la capacidad De respuesta del gobierno Es decir La constitución Es clara Es clara Que hay que dar Todas las garantías Suficientes Para su rehabilitación Y posterior inserción A la sociedad Cuando hablamos Cuando hablamos De derechos humanos Somos todos Es decir Aquel que queda Privado de libertad Como la población Que hay que proteger La debilidad delictiva No solo es sacar De las calles Que les comete un delito Sino rehabilitarlo Darles las herramientas Necesarias Para su inserción Por respeto El movimiento juvenil Toma la decisión Por mayoría De los presentes De estar a favor De la reforma Constitucional Que se votará El próximo 26 de octubre Como también Dejamos el libre pensamiento Y accionar A todos los jóvenes Colorados De cara al futuro Solicitamos al parlamentario La creación De un código De responsabilidad Penal juvenil Paralela A la urinaria Pero con salvedades Que den la garantía Del proyecto A jóvenes En nuestro país Movimiento juvenil Amarista Y TAS 22 Los ediles Del partido nacional Reclaman Que Florida Se mantenga Libre De minería Con los votos Del partido Nacional Y del Frente Amplio Se aprobó Por mayoría En la Junta Departamental De Florida Solicitar A la Intendencia Departamental De Florida La implementación De una medida Cautelar Con respecto A la minería Metalífera A cielo abierto En nuestro departamento La propuesta Es de la Comisión De Desarrollo Productivo Del organismo Y se aprobó Con 19 votos En 30 En este sentido Se aprobó Cursar invitación Al doctor Ingeniero Químico Ignacio Stolkin A un representante Del Ministerio De Vivienda Ordenamiento Territorial Y Medio Ambiente Y a un representante Del Ministerio De Industria Energía Y Minería A fin de ilustrar En este tema Hay que destacar Que el partido Nacional Pretende Que el departamento De Florida Este libre De mega Minería Además En la sesión De la Junta Departamental De Florida De este jueves A la noche Se dio sanción Definitiva A la modificación Presupuestal Del organismo Ejercicio 2014 2015 También Se aprobó El pase A comisión De legislación Del proyecto De decreto Que modifica El decreto Departamental Número 15 Barra 14 Sobre Directrices Departamentales Ordenamiento Territorial Y categorización De suelos Del departamento Otros temas La comisión Departamental Del partido Nacional De Florida Realizó El pasado día Lunes 4 De agosto Un acto Recordatorio De los caídos Durante la batalla De la Florida Las órdenes Del sargento Mayor Jacinto Párraga En su 150 Aniversario Participó Del acto Recordatorio El intendente Carlos Enciso El diputado José Andrés Alocena Y el presidente Del directorio Del partido Nacional Doctor Luis Alberto Geber En algo Que es la memoria Histórica De Florida En su defensa Y yo hablo También como intendente No como nacionalista Solamente Porque Hace 150 años Defendieron Nuestra ciudad Unos valientes Guerreros Que por la legalidad Estuvieron Al pie del cañón Que no sé si tenían cañón Pero al pie del fusil Tenían alguno Uno solo Me dice Aquí Charlie Que en algún aspecto Generó Una mística En nuestro partido Ocultada por la historia Oficial Todavía van a faltar Muchos años Para que Ciudadanos de Florida Sepan quién era Jacinto Párraga Y nos debeamos Todos Junta departamental Mediante La calle De todos Los caídos Hace 150 años Que no están En el nomenclato ¿No? Y a veces Vemos En nuestras calles Que Ni se sabe Quiénes son Algunos nombres Que vienen Hasta del extranjero Y los que dieron La vida Por defender La ciudad Y sus ideas No están Y es un debe De todos Donde nos incluimos También Pausa Ya venimos Con más noticias ¡Gracias!